Lo prometimos y lo cumplimos, el intercambiador vial de La Carola es hoy la obra de las oportunidades. Gracias a tu contribución, el intercambiador vial de La Carola hoy es un hecho. Acompáñanos a la gran entrega el próximo viernes 1 de febrero a las 12 y media de la tarde. Lugar, Glorieta Elevada, acceso al barrio La Carola. Contaremos con la presencia del presidente de la República, Iván Duque, y el alcalde, Octavio Cardona. Manizales, más oportunidades.